Ahora sí vamos a ver las imágenes del contratista estadounidense Alan Gross cuando se supo libre y cómo vivió esos primeros minutos. Estas imágenes obtenidas en exclusiva por ABC News muestran el momento en que Alan Gross, después de haber sido liberado de la prisión en Cuba, espera abordar el avión que lo traerá de regreso a Estados Unidos. Se observa a la esposa de Gross entrando al recinto y el conmovedor abrazo que se dan. Luego él saluda y abraza a su abogado y le agradece por su trabajo. Estas imágenes lo muestran ya dentro del avión que lo trajo de regreso a Estados Unidos. Mientras ve en televisión las noticias de su liberación, se pone de pie y se mueve con algo de dificultad, se acerca a una de las ventanillas del avión y apoya sus manos sobre la pared de la aeronave, mientras se agacha y pega sus ojos lo más cerca que puede a la ventana. Luego sube sus brazos claramente emocionados y se tambalea un poco mientras trata de volver a su silla y una voz le anuncia que ya está en cielo estadounidense. ¿Qué le parece? Le preguntan. Alan Gross respira profundo varias veces y se vuelve a sentar. En contraste, estas imágenes registran la llegada a Cuba de los tres espías que fueron liberados por Estados Unidos. Gerardo Hernández fue el primero en descender del avión que los llevó de regreso a la isla. Le siguió Ramón Lavañino y luego apareció Antonio Guerrero. Raúl Castro salió a recibirlos y su llegada fue transmitida en directo por la televisión cubana. En general, estamos todavía emocionados, no sabemos las palabras, pero la que sobra es gracias. Como siempre no puede faltar, muchas gracias. Le dicen a Raúl Castro que estaban listos para la misión que les asigne. No hay que poder seguir con la gente que necesitamos dormir a seguir cumpliendo. Aquí también hubo abrazos de reencuentro. El espía cubano Gerardo Hernández saluda a su esposa. Ramón Lavañino también abraza a su esposa. Y este es el abrazo del tercer hombre acusado de espionaje, Antonio Guerrero, con su hijo. Este intercambio de liberados generó toda clase de reacciones en Estados Unidos. Bueno, el misterioso espía cubano que trabajaba para el gobierno estadounidense y quien también fue liberado hoy, llegó a suelo norteamericano, pero lejos de las cámaras de televisión. Fue identificado como Rolando Sarraf. Trabajó como criptógrafo en el Ministerio del Interior en Cuba y fue arrestado en La Habana en 1995. Estuvo 20 años en prisión por espiar para Estados Unidos. Ilia. Muchísimas gracias, Vilma, por esa completa información. Gracias. Gracias.